Ingresa además usted al gobierno con arcas vacías, y eso va a ser bailar con la más fea. ¿Cuál va a ser su posición, por ejemplo, respecto a proyectos de la AFP, liberar los fondos, la ONP? ¿Tiene usted ya una posición marcada? La ha ido expresando en los debates parlamentarios, ciertamente, pero ahora desde la presidencia es otra cosa. Además, como usted dice, una cosa es con guitarra y otra es con cajón. Así es. Desde el Ejecutivo tendremos que ver eso con la responsabilidad que exige el manejo de la hacienda pública. Desde el Congreso podemos plantear pedidos, hacer reclamos, vociferar y gritar la plata de los pobres, ladrones, etc. Eso no ayuda en nada, no ayuda en nada. Si no hay propuestas concretas de cómo se puede aliviar, cómo se puede ayudar a las personas ahora, sin destruir, sin destruir, por ejemplo, el sistema previsional, del cual dependen más de 650 mil adultos mayores, que dicho sea de paso, no tienen ya ninguna otra posibilidad de generar ingresos, porque no van a seguir trabajando. Entonces, lo que va a haber que hacer desde el Ejecutivo es examinar todas estas demandas con serenidad, tranquilidad, no engañar a la ciudadanía, explicar mejor las cosas con claridad, para hacer frente a esos arrebatos que tratan de confundir, y en algunos casos, cuando confundir, sabiendo que lo que están planteando no se puede hacer, porque no son personas que desconozcan esta situación. Entonces, lo que va a haber que hacer es un ejercicio claro de decir, miren, el presupuesto de la República es muy austero, va a crecer solo en 3.5%, en un momento en el cual la recaudación fiscal se ha venido abajo en 30%. Vamos a tener que endeudarnos en más de 30 mil millones de soles para poder cubrir el presupuesto y el servicio de la deuda que contraímos anteriormente. Entonces, va a haber que ser muy cuidadoso, priorizar las necesidades de quienes realmente lo necesitan, y desgraciadamente explicar de que muchas demandas quedarán insatisfechas, nos gusta, no nos gusta. Eso es mejor decirlo anticipadamente, ¿verdad? Y desgraciadamente explicar de que muchas demandas quedarán insatisfechas, nos gusta, no nos gusta. Eso es mejor decirlo anticipadamente, ¿verdad? Y desgraciadamente explicar de que muchas demandas quedarán insatisfechas, nos gusta, no nos gusta. Eso es mejor decirlo anticipadamente, ¿verdad?